En el Clásico Ejecutivo El Colombiano nos encontramos aquí con uno de los participantes. Cuéntenos, ¿cómo le pareció la carrera? La carrera pues me pareció magnífica para la generación. Estuvo a la altura de todos los competidores. Hay competidores muy buenos, muy jóvenes y muy maduros. Invite a los jóvenes a que practiquen el ciclismo. En realidad pues hoy en día lo que debe hacer es la juventud de dedicarse a un deporte. Ya que estamos en un ambiente bastante pesado y así evitan estar metidos en otras cosas que no favorecen para la salud y para la vida. Recomiendo que todas pertenezcan a un ambiente del deporte, que todo sea deporte. Estudio y deporte. Y así conservarán vida y salud. Bueno, lo esperamos el año entrante. Y hoy mediante estaremos por acá. Hoy mediante estaremos todavía. Dios nos presta la vida y la salud. Gracias.